Música Bueno ahí estamos con Franco y con Nani Dos generaciones de golfistas Impresionadas Buenas tardes Buenas tardes Venimos 11 o 12 menos ¿Cuánto se gana hoy? Preguntale a Mortiri Que acá él sabe mucho Creo que venimos muy poco Vení, vení Miguel La figurita de campeón ¿Con cuánto se gana hoy Miguel? Usted que es especialista 52 hay que hacer más o menos 50 y este sabe Este sabe Tienen 12 menos 12 menos Muy bien Pero tenés que es un campeón No, no, no Estoy todo jugando yo estoy Tengo sabiendo las papas Vamos cachín Vale al padre ¿Qué te pasa? Mirá los pampeanos Sí, sí, peguen, peguen Se nos están enojando Los pampeanos Gracias Unico par 5 de la vuelta Y tal vez uno de los 8 más francos Un buen drive sobre la izquierda del fairway Dejará abierta la posibilidad de llegar al green con el segundo tiro Pero cuidado Un desvío por la izquierda Rotará cuesta abajo hasta esos enormes sauces Hay suficiente espacio para entrar rodando al green Y tal vez, con un poco de suerte Anotar un águila Este par 4 se juega en su vida Y generalmente con viento en contra El segundo tiro es crítico Ya que un error en el cálculo de la distancia Podría ser retroceder la bola hasta este profundo bánker de la izquierda Desde donde salvar el par Es casi un milagro Luego de un refresco El corto hoyo 12 juega barranca abajo Y generalmente con viento a favor Resultando ser el hoyo más fácil de la cancha El segundo tiro será un corto approach A un green prácticamente plano Este corto par 4 Presenta una inmejorable oportunidad Para bajar el par Frente a un ligero dobleg hacia la derecha El drive ideal aquí es con fade Un efecto de derecha a izquierda Podría terminar dentro de ese crossbanker El green está protegido por un peligroso bánker a la izquierda Y resulta sensato apuntar a la derecha Lejos de él 167 yardas tiene el último par 3 de la cancha El viento sopla predominantemente en contra Y por eso resulta difícil sortear los tres bunkers que defienden al green Bueno, acá estamos en la salida con más pampeanos Mirá, acá está nuestro starter ¿En qué hoyo estamos? Cuatro ¿En el cuatro? Ah, no, en el diez ¿En el diez? Yo digo, ¿dónde? ¿Cómo no? ¿Dónde nos mandaron? Digo, ¿a dónde nos mandaron en penitencia? Bueno, acá está grande gloria del deporte, Miguelo También campeón de la federación ¿Qué año salimos campeones? En el 2022 Último campeón, mirá Y ahí va el negro el guín por ese triunfo, ¿no? Ponele Bueno, ahí está, mirá ¿Qué haces? Juanchi ¿Cómo va? Juan Está jugando muy bien, Juan Bueno, a ver si hoy empieza a mostrar un poco Muy bien, ¿sí? Y allá tenemos al otro del equipo, mirá Saludamos Hola, negro, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Mirá, mirá, ahí lo tenemos El flaco esturba va a salir ahora Va a marcar el camino ¿Está? Así que, bueno Ahí estamos Compartiendo con todos ustedes Vamos a estar mostrándolo, ¿eh? Así que dale El 15 es el hoyo más difícil de la cancha El tiro de salida se ve limitado Por un pronunciado doble hacia la derecha El segundo tiro será en subida Viento en contra Y con un hierro largo a un grín severamente inclinado hacia la izquierda Un par aquí es un verdadero logro Hasta para los mejores jugadores Pegando desde la cima de este acantilado Sobrevolando el arroyo San Bernardo Y con las sierras de fondo El hoyo 16 Es otro de los paradisíacos rincones del Golf Club Sierra de la Ventana Debajo de este majestuoso bosque se encuentra el ti de salida del hoyo 17 383 yardas Tiene este doble a la derecha que requiere un drive cortado para evitar los árboles de la izquierda Desde el fairway se jugará un tiro en subida A un enorme grín con cuatro plataformas y pronunciados desniveles Es imperativo aquí Ubicar la bola por debajo del hoyo Dejando un pan en subida Y así llegamos al final del programa del día de hoy Compartiendo con todos ustedes esta visita a la cancha del Club de Golf de Sierra de la Ventana Con el cierre de la temporada 2023 de la Federación Regional del Sur La Federación Patagónica Y con la participación de muchísimos pampeanos Abrazo grande amigos Espero que haya sido del interés El agrado de todos ustedes Invitándolos a que participen de este hermosísimo deporte Hasta pronto Chau chau ¡Hit the road jack! And don't you come back no more No more, no more, no more In the road jack And don't you come back no more No more Don't you come back no more Don't you come back no more